Estuve hablando con Tego Pero yo sigo cantando mi salsa Porque con mi salsa yo me siento bien Luego estudié hablando con Olga Tanjón, Melina León, también con Giselle Y a las tres yo la felicité Porque lograron llegar a la fama Cantando balada y merengue también Yo sigo cantando mi salsa Porque con mi salsa yo me siento bien Y hoy quiero felicitar A Ricky Martin y Chayán A Ricardo Montaner Por cantar salsa también Y la pudieron pegar La salsa vive, la salsa sigue viviendo Bonito Agarado La salsa vive, la salsa sigue viviendo La salsa vive, la salsa sigue viviendo La salsa buena te voy a dar Esta música es de pueblo La salsa vive, la salsa sigue viviendo La salsa sigue, la salsa vive Ay mi salsa yo la defiendo La salsa vive, la salsa sigue viviendo Si yo no canto mi salsa Si yo no canto mi salsa Seguro que yo me muero Esto es salsa de grudad Seguro Seguro Ayete Repita bro Baila 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 con mi salsa Bailalo Bailalo En tu casa Y goza Goza Y oiga Bien señora Baila Y baila Y baila Y baila Y baila Goza Y goza Que goza Y goza Baila Y goza A todas horas Goza Ay no te quedes sola Baila 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 con mi salsa Ven y baila, baila ahora Goza, goza Goza con mi salsa Vaya pinchi, pa' que lo goce ahora Sigue mi viejo Johnny Pachaco, Rey Barreto Caldereo, Chef Faticiano, Ruben Face Y Mike Miranda Y Puerto Sartarosa Johnny Vega, Víctor Manuel Domingo Quiñones Sonora Ponceña Tommy Levencha Boyo Valentín Marvin Santiago Luis Rosario José Alberto El Canario Tito Allen Rafael Dejetú Reince Pruebla Johnny Rivera Grupo DJ Son de Cali Rey de la Pati Don Gómez Tito Rojas La Momente Lago Rodríguez Caro Estremera Puerto Rico El Power Rito Carrión La India y Rey Ruiz Y la institución de la salsa El Gran Combo de Puerto Rico Lo dije Oye ¿Y yo qué? Tu motor es tan lindo Ja, ja, ja 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 Ja, 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 ja Ja, 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 ja Gracias.